hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo este vídeo les voy a explicar sobre los animales invertebrados les voy a explicar un poquito de qué se trata este canal es un tema variados no es un solo tema definitivo así que yo pongo todo desde todo y muy variado este es el último vídeo posiblemente el año tengo planeado otro pero me toca crear la presentación para así grabar el vídeo entonces pues tengo que hacer muchas cosas en la casa y no sé si voy a alcanzar así que pues por ahora invertebrados los animal invertebrados son los que no tienen columna son las esponjas las medusas equinodermos anelidos atropodos y moluscos estos son los animales invertebrados les voy a mostrar uno a uno cuáles son por si lo necesitan algún día bueno entonces el promedio de vida de una trántula grande es entre 15 y 25 años la longitud de un avispón es de 5,5 centímetros el número de huevos que pone una tarántula gigante es de 100 a 180 huevos la velocidad de un avispón asiático es de 40 kilómetros por hora y el de la oveja europea es de 32 kilómetros la longitud de las alas del avispón es de 7,6 centímetros ¿cómo es la reproducción de los animales invertebrados? puede ser de forma sexual o asexual según la especie las esponjas se reproducen de forma sexual o sexual y sexual de las dos la reproducción asexual es mediante proceso de gemación de las especies que tiene dominada regeneración y reconstitución características los animales invertebrados suelen ser animales de tamaño pequeño carecen de esqueleto interno óseo o cartilaginoso hay bastantes clases que protegen su cuerpo mediante conchas caparazones caparazones o cubiertas el sistema nervioso los invertebrados es solo una red de nervios que puede sentir tanto llamada red nerviosa la mayoría de los invertebrados tiene un sistema nervioso más complejo puede incluir un cerebro y varios órganos sensitivos diferentes ¿cómo se alimentan? en las esponjas de mar la ingestión de los alimentos realizan a través de coanocitos que engloban en la vacuola y allí las enzimas digestivas se fragmentan en los nutrientes y las demás células se pueden utilizar bueno bueno estos son una lista de invertebrados que son antópodos moluscos moluscos pulisferas semidarios equinodermos plantemientos nematodos y anélidos lo voy a explicar uno a uno que es los antópodos los antópodos como pueden ver es canguejo y maniquita esos son los dos ejemplos que yo vi y estos no tienen columna vertebra como pueden ver la maniquita es un insecto como más bonito que el cangrejo pero eh tiene patas articuladas y exosqueretos que protegen que los protegen a sí mismos eh son insectos y y arándidos arándidos son las arañas animales voy a seguir estos estos son los los animales eh el segundo filo de animales invertebrados que es la el pulpo y el caracol eh lógicamente es terrestre y acuático eh que tienen muchas especies o sea la protección de un pulpo es botar una tinta negra para no poderse escapar con sus tentáculos lógicamente tiene su veneno tiene su forma de respiración y son rápidas a lo contrario del caracol que son lentas realmente botan una raba pero realmente no sé si sea venenosa y son lentas pero el contrario del pulpo es que son terrestres que es los sonocos la cintura sonocos cinturón señal cinturón cinturón meg como pueden ver eh medusas y esto se llama En ese momento se me fue el nombre, pero ambos son acuáticos, las medusas sí pueden ser peligrosas, realmente pues no las he estudiado, pero hay que estudiar un poquito más de esto, entonces hay muchas especies de estos dos tipos, estos son como, ni como nada si parecían las algas, pero son seres vivos, que estas cositas que ven acá, esto se mueve, y mantienen en un solo lugar, todo mantiene en un solo lugar, y si puede ser peligrosa al tocar, entonces por eso hay que tener cuidado en el mar, si uno no conoce ese mar, lo que tiene, y lo mismo con las medusas, vamos a seguir, equinodeo, bueno, estas son las estrellas del mar, hay muchas especies también pueden ser peligrosas, estos son los, bueno, un día yo expliqué esto, y estos son unas estrellas del mar, entonces, toca tener cuidado con esto, que estos son filusos, estos, y ese también, al tocarlos, porque uno no sabe, que están de vacaciones ricos, y que hay una tragedia, yo creo que nadie quiere eso, estos, estos son también, otro animal, realmente no conozco mucho, sobre este, pero, eh, son como gusanos, eh, otro, ese es otro tipo de animal invertebrado, o sea, no tiene columna, en otro video yo les voy a explicar, los vertebrados, que tiene columna, o sea, solamente unas imágenes específicas, al igual que este, puede explicarles, eh, sobre estos animales, entonces también, puede ser peligroso, estos animales, por eso, hay que tener cuidado, eh, nematodos, esto es como un gusano, realmente, tampoco lo conozco, eh, yo no estudio ciencias naturales, sino que, estoy relacionado con lo natural, la naturaleza, ambiental, y pues yo estudié una carrera así, un año, entonces, eh, este es un gusano, eh, nematermintos, de firmo vermen, subidormados, y tiene más de 25 especies, son como gusanos, puedo decir, eh, forman el cuarto filo más grande, rino animal, eh, no es necesario, estos son, los anéridos, eh, que viene a ser, eh, la lombriz de tierra, gusanos marinos, sanguijuela, este, es, otro tipo de animal invertebrados, suscríbete a este canal, y gracias por ver el video, chao.